Escondido entre las montañas de Extremadura, este pantano tiene desde hace meses una nueva inquilina, la primera planta fotovoltaica flotante de España. Estamos acostumbrados a ver paneles solares en grandes excepciones de terreno o sobre los tejados de las casas, pero es la primera vez que vemos paneles solares sobre el agua en España. ¿Pero qué tiene de especial una planta fotovoltaica flotante? La primera planta fotovoltaica de España se extiende a lo largo de 12.000 metros cuadrados en la orilla sur del embalse de Sierra Brava, lo que supone el 0,08% de las más de 1.600 hectáreas que ocupa el pantano, situado principalmente en el municipio de Zorita, en la provincia de Cáceres. Es la primera vez que esta tecnología llega a España, pero hay otros países donde es ya una vieja conocida. En Asia es un país líder en la instalación de plantas fotovoltaicas flotantes, en Japón, Corea, en China, por ejemplo, está la planta flotante más grande del mundo, de 70 megavatios, y después en países como Holanda, Reino Unido, Alemania, pues son países donde se está empezando a implementar estas tecnologías. Sus 3.000 paneles solares generan 1,1 megavatios de energía, lo que significa, por ejemplo, dar luz a 1.000 viviendas durante todo un año. Pero no solo eso. La planta se ha levantado principalmente como centro de investigación para el desarrollo de esta tecnología. Como vemos, hay cinco campos distintos, en los que se prueban distintos grados de inclinación de los paneles o sus sistemas de flotación. Nos ha permitido coger la experiencia y conocimiento para desarrollar proyectos comerciales en otros países donde haya escasez de terreno firme. Entonces, es una alternativa con la misma eficiencia que una instalación convencional, incluso tiene un poquito más de rendimiento entre un 11 y un 20%. Su instalación acabó hace unas semanas y así se sujeta al fondo del pantano. Es un sistema que llevamos de dados de hormigón fondeados con sistema de cabo de amarres. Tenemos un total de 74 dados de hormigón con 74 cabos que, bajo de nosotros ahora mismo, hay una tela de araña increíble y que no hay interferencia entre ellas. Entonces, es uno de los retos que más grandes hemos tenido y que se ha podido conseguir gracias a los buzos y todo. Por ejemplo, me decías que este cabo que vemos aquí, el dado de hormigón al que está sujeto estaría en aquella parte. En resumen, sus principales ventajas son un mayor rendimiento y mayor facilidad de instalación que las plantas convencionales. Pero también se topa con otros problemas. La planta convive con la fauna del entorno, rica en especies de aves como la butarda, el sisón o el cernícalo se comprimía. Es necesario hacer una evaluación, caso por caso, que sea muy rigurosa. En el municipio de Zorita, azotado por la despoblación propia de los pueblos de la zona, solo ha habido algunas voces discordantes. El resto ha acogido la planta con los brazos abiertos. Aparte del abono de las tasas municipales que han tenido que abonar en el ayuntamiento y que supone un gran incentivo económico para mejorar los servicios, mucho empleo de Zorita no creo que sea necesario porque el mantenimiento de la planta necesita personal cualificado y que ellos tendrán en su plantilla. Lo que nosotros apostamos es sobre todo por el impacto social que puede causar en Zorita, ya que tanto ACCIONA como el ayuntamiento estamos hablando y estamos remando en la misma dirección para construir un centro de interpretación de energías renovables. ¿Eso qué conllevaría? Pues conllevaría visitas de estudiantes de primaria, de estudiantes de secundaria, de bachillerato e incluso de estudiantes ya más cualificados en el campo tecnológico. La idea es que ese centro de interpretación se sitúe en el propio pueblo o junto a la planta en el embalse, una isla de innovación de la que saldrán soluciones para territorios donde la superficie sea escasa para la instalación de esta energía verde. Gracias. 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 Gracias.